Este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatun avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. La disputa esta semana será entre Transformers y Batman. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía Tuna o Tuna B al 35355 y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15. Regresamos a nuestra programación habitual.